Bueno, estamos en eso, se está conversando, estamos todavía en reuniones, están los equipos técnicos políticos también hablando en eso, sabemos que se adelantaron las elecciones a gobernador, que fueron ya fijadas por el gobernador Schiaretti para este mayo del 2019, en cuanto nosotros podemos adelantar un mes o atrasar un mes, y estamos viendo la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿Se puede hablar de Casari, un precandidato? Sí, sí, podemos hablar, Casari es un precandidato con muchas ganas, y bueno, y eso es lo más importante, de poder querer tener y ser intendente de Vicuña Maquena, así que sí, con muchísimas ganas. Primero que nada, lo primero es saludar y desearle a toda la ciudad un feliz año nuevo, que esto nos mantenga a todos en la misma función y el mismo ímpetu de trabajo que tuvimos como el 2018, para poder dejar todo para nuestra ciudad. Gracias. Gracias.